Muy bien, nuevamente feliz noche para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Disfruto mucho poder reunirme con hermanos en la fe para estudiar la palabra de Dios, profundizar en ella, compartirla. Me gozo, me gozo en Jesucristo por esta oportunidad. Así que les enviamos un caluroso abrazo. Esperamos, como ya dije, poderlos conocer algún día personalmente. No sé si será acá en Venezuela o si será en Perú o si será en Brasil, hermano Abner, pero en el nombre de Jesucristo espero que nos veamos. Si no es posible hacerlo de este lado de la creación, entonces será en aquel lugar que el Señor preparó para nosotros como tierra nueva. Amén. En el nombre de Jesús. Así que un abrazo para todos ustedes. Quisiera invitarles, por favor, que podamos entonces de una vez comenzar nuestro estudio. Yo voy a pedirle a mi hermano Henkel que por favor me ayude compartiendo la pantalla en esta oportunidad, que compartiremos un tema. Vamos a estudiar y profundizar en un tema que hemos llamado, como usted ya lo sabe, lo hemos llamado, por cuál pecado podría Dios condenarme. ¿De qué se trata? Comprendiendo la naturaleza del pecado y su implicación soteriológica. La palabra soteriología quiere decir salvación. Mejor dicho, quiere decir la ciencia de la salvación. Así que lo que nosotros vamos a estudiar en esta noche es cuál es la relación de la comprensión correcta del pecado, del concepto de pecado, con el plan o la ciencia de la salvación como la Biblia lo enseña. Así que vamos entonces a hacer una oración corta en el nombre de Jesús, que podamos entonces poner nuestras mentes y corazones en sus manos para que el Espíritu Santo pueda guiarnos a toda verdad. Vamos a orar. Nuestro Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, venimos delante de ti, Señor, para pedirte que en esta hora tú cumplas la promesa maravillosa de tu Santo Espíritu, dirigiendo nuestras mentes a la comprensión de toda verdad. Al mismo tiempo, Padre, te pedimos que por gracia, al contemplar tu palabra, podamos ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo. Y al mismo tiempo, Señor, te pedimos que tú, en tu gracia, puedas sostener la conexión al internet para que podamos compartir este momento especial con nuestros hermanos en la fe. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos entonces a descubrir el día de hoy por cuál pecado puede Dios condenarme. ¿Cuál es la relación que existe entre la comprensión adecuada del concepto del pecado con la ciencia de la salvación? Vamos entonces a la siguiente diapositiva para que nos preguntemos con toda claridad, en primer lugar, ¿qué cosa, hermano mío, es el pecado? Notemos entonces, por favor, que la Escritura nos enseña en primera de Juan, capítulo número 3 y el versículo 4, que todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado, notemos, es infracción de la ley. Esta definición de pecado, hermano mío, es la única definición de pecado que las santas Escrituras aportan para que podamos entender sin error lo que el pecado es. De acuerdo con la palabra de Dios, el pecado es transgresión de la ley. Ahora bien, alguien podría decir, pero amigo, tenemos en la Biblia otras definiciones de pecado. ¿Será que estas definiciones de pecado que se encuentran en Santiago, capítulo número 4 y Romanos, capítulo 14, representan definiciones alternativas de lo que es pecado o representan descripciones consecuentes y dependientes del pecado como transgresión de la ley? Vamos a averiguarlo. Vamos a leer en primer lugar Santiago, capítulo número 4 y el versículo número 16 al 17. La Escritura dice así, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿De qué jactancia está hablando el apóstol Santiago? De la jactancia que consiste en decir, hoy y mañana iremos a esta ciudad, venderemos y ganaremos esto o aquello. Y el apóstol Santiago, inspirado por Dios, les dice que esto es jactancia, es soberbia, porque en vez de decir, hoy y mañana haremos esto o aquello, es mejor decir, si Dios quiere y vivimos, haremos esto. Entonces, como nuestra vida depende de Dios, el apóstol concluye, y al que sabe hacerlo bueno, es decir, al que sabe que jactarse no es bueno, al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. La pregunta es, amigo mío, hermano que me escuchas, ¿cómo puedo yo saber qué cosa es bueno y qué cosa es malo? ¿Cómo puedo saber lo que es bueno para hacerlo y lo malo para evitarlo? ¿Cómo puedo saber lo que es bueno? Para eso, Dios nos dejó su ley, porque su ley nos dice lo que es la voluntad de Dios. Su ley nos enseña y señala lo que es bueno. Por tanto, esta definición de Santiago no es alternativa, ni mucho menos contraria a la definición que nos da la Biblia en Primera de Juan 3.4. Más bien, es una definición dependiente, porque solamente conociendo la ley de Dios, puedo saber lo que es bueno para no hacerlo. ¿Te das cuenta? El pecado sigue siendo transgresión de la ley. Ahora vamos entonces a chequear la tercera definición. ¿Será alternativa o será dependiente de la transgresión de la ley? Vamos a ver. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo número 14, versículo 23, hablando en el contexto de una controversia que se había gestado en la iglesia de Roma, donde algunas personas creyéndose suficientemente fuertes como para comer cualquier tipo de cosa, fuertes en la fe, para comer comidas que los judíos, por supuesto, se abstenían de ellas por causa de que estas comidas de carne eran sacrificadas a los ídolos por parte de aquellos que practicaban sacrificios idolátricos como parte de los gentiles. Entonces, en medio de esta controversia, el apóstol Pablo dice así, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Quiero hacer una pregunta. ¿De qué manera yo puedo estar seguro de que lo que hago está bien convenciéndome yo mismo en mi conciencia? ¿De qué manera puedo saber? ¿De qué manera puedo yo proceder sin dudar sabiendo conscientemente de que lo que hago está bien? ¿De qué manera? Por la ley de Dios, por la palabra de Dios, yo puedo tener conciencia tranquila y limpia de que mi proceder es correcto y no dudar de mi proceder. Por esa razón es lo que dice el apóstol. Todo lo que no proviene de fe en otras palabras. Todo proceder del hombre que se ejecuta dudando sobre si Dios lo aprueba o no lo aprueba es pecado. ¿Por qué? Porque si usted tiene dudas con respecto a si su proceder Dios lo aprueba o no lo aprueba, mejor no lo haga hasta que esté convencido de que Dios lo aprueba. ¿Se da cuenta? ¿Cómo yo puedo saber entonces que Dios aprueba lo que hago? Debo ir a su palabra, debo ir a su ley. Entonces el pecado aquí no es definido de manera alternativa a primera de Juan 3, 4. No, es absolutamente coherente y absolutamente dependiente. El pecado aquí sigue siendo transgresión de la ley porque la palabra de Dios y su ley es lo único que indica y me convence que el proceder que voy a ejecutar es correcto y Dios lo puede aprobar. ¿Se da cuenta usted que el pecado siempre sigue siendo transgresión de la ley? Siempre. Ahora bien, vamos entonces adelante a la siguiente diapositiva, por favor, para que nosotros aprendamos algo muy, pero muy importante acerca de la importancia solemne que tiene comprender la verdadera naturaleza, el verdadero concepto del pecado. Mira lo que nos dice esta página, la página 556 del libro Conflicto de los Siglos, que se encuentra en el capítulo titulado La libertad de conciencia amenazada. Mira lo que nos dice, dice así. Satanás se esfuerza, atención, atención con lo que Satanás se esfuerza por hacer. Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso, atención, el carácter de Dios. Número 2, la naturaleza del pecado. Y número 3, las verdades consecuencias, perdón, las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. En inglés se traduce con mucho más exactitud de esta manera. En inglés, la hermana White dice, ¿Qué quiere decir eso? Elena de White lo que está diciendo es que Satanás también intenta confundirnos acerca de los, de las cuestiones o principios reales que están en juego en el conflicto de los siglos. Entonces sigue diciendo ella, sus sofismas debilitan, atención, los sofismas y engaños de Satanás debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad para pecar. En otras palabras, en otras palabras, vamos a quedarnos solamente, solamente vamos a quedarnos con esa partecita que subrayamos en la primera parte. Vamos a quedarnos con la parte donde dice que Satanás se esfuerza por presentar falsamente la naturaleza del pecado. A ver, en qué resultaría, de acuerdo con esta cita del espíritu de profecía, en qué resultaría que yo comprendiera mal lo que es el pecado? ¿En qué resultaría? Elena de White dice que esto siempre resultaría en el debilitamiento de la obligación con la ley divina y resultaría en que yo llegue a creer que tengo libertad para pecar. En otras palabras, que puedo cometer algunos pecaditos aquí y allá, porque después de todo, si el pecado se entiende bien, entonces yo tendré libertad para cometer aquí esto y aquello, pero no voy a estar en oposición a Dios. Mira esto, dice el espíritu de profecía, alerta, atención hermanos, el espíritu de profecía dice que si yo comprendo erradamente, de acuerdo a lo que Satanás intenta hacer, si yo me equivoco, engañado por Satanás, en comprender la naturaleza real del pecado, ¿qué es lo que voy a terminar pensando? Terminaré pensando que mi obligación con la ley divina no es tan firme y que tengo libertad, ¿para qué? Para pecar. No se nos olvide eso, por favor, no se nos olvide, porque vamos a volver a eso más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos entonces a continuar. Ahora mira esto. Siguiente diapositiva, eso, aquí. Vamos entonces, la diapositiva que comienza por es imposible. Muy bien. Ahora mira esto. Esta es una declaración majestuosa, pero es que es demasiado, demasiado tremenda. Es poderosísima. ¿Sabes por qué? Mira por qué. Porque en esta declaración Elena de White está hablando sobre el origen del mal y del dolor. Amigos, no es cualquier cosa. Elena de White está escribiendo la tarea absolutamente complejísima de definir el origen del pecado y del mal. Esto es increíble. Esta es la pregunta de las preguntas. Ahora mira lo que Elena de White dice en esta cita. Ella dice así. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sigue diciendo. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Ahora mira lo que dice ella. Por favor. Nada se enseña con mayor claridad en las sagradas escrituras. Nada, nada es nada. Nada se enseña con mayor claridad en las sagradas escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado. No hubo retención arbitraria de la gracia de Dios ni error alguno. Atención en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. Y ahora mira esto. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Date cuenta de eso. Mira eso. Ahora vamos a terminar con esta cita. Adelante. Siguiente diapositiva porque la cita continúa. Dice ella en el mismo lugar, en la misma página, el mismo párrafo. Dice ella. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, atención, dejaría de ser pecado. Te das cuenta? Si se le encuentra una razón de ser, si se le encuentra una excusa o una función en el plan de Dios, dejaría de ser pecado. Sigue diciendo la cita. Atención con esto. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. Dos puntos. El pecado es transgresión de la ley. Y ahora mira lo que dice ella. Punto y coma. Dice ella. Es la manifestación exterior. Ahora escuche. Esta traducción es un poquito, un poquito diferente del sentido en el idioma inglés. Ya lo vamos a ver por qué. Dice ella. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Mira cómo dice ella en inglés. Escucha bien cómo dice. En inglés diría así. It is the outworking of a principle at war with the great law of love. ¿Qué quiere decir ella? Mira esto. La palabra outworking es mejor traducida al español como completación o mejor dicho desarrollo. Así que atención, el pecado, el pecado es la completación o el desarrollo completo de un principio en pugna con la gran ley del amor. Así que escucha, escucha esto. Cuando Satanás, antes de ser Satanás, enemigo de Dios, era Lucifer, querubín cubridor. Comenzó a sentir deseos de exaltación. Te hago una pregunta. Si Satanás hubiese controlado ese deseo y se somete al creador. Te hago una pregunta. Hubiese pecado. ¿Sabes por qué no? Porque el pecado es la completación, el desarrollo completo de este principio que puede estar en pugna con la gran ley del amor. Y escucha, ¿por qué razón una criatura perfecta buscaría, buscaría algo más de lo que tiene? Porque es criatura libre para pensar moralmente. Aquí te voy a poner el ejemplo de Eva. Cuando Eva ve la fruta y cuando ya está en las manos de Satanás, que le ha creído a Satanás, cuando Eva ya se encuentra en diálogo con Satanás y su interpretación de la realidad ya está matizada por la conversación con la serpiente. Y Eva ya le está creyendo a la serpiente desconfiando de Dios. Te hago una pregunta. Eva entonces ve la fruta como buena para comer y codiciable para alcanzar sabiduría. La palabra codiciable es engañosa porque el hebreo no dice codicia. El hebreo dice que Eva sencillamente la deseó. Escucha esto. Cuando Eva entonces ve el fruto y lo ve bueno para comer, ya estando, digamos, nublada, ya estando desconfiando de la palabra de Dios y confiando en las palabras de la serpiente. Cuando Eva ve la fruta buena para comer, que Dios había dicho que no se debía comer. Te hago una pregunta. ¿Eva ya pecó o no pecó? Eva no ha pecado. Atención, Eva está experimentando el principio en pugna con la gran ley del amor, pero el pecado es ceder a ese principio y completarlo con un pensamiento, acción, motivo o fin que caiga en ese principio. Te das cuenta. El pecado es transgresión de la palabra y ley de Dios. Te das cuenta la diferencia entre ser tentado y pecar. Te das cuenta la diferencia. Elena de White aquí lo establece con total claridad. Ahora mira esto. Mira lo que vamos a hacer en esta siguiente diapositiva. Vamos a ver lo que Elena de White dice en la siguiente diapositiva, ahí en esta misma, que donde ella, donde ella, digamos, sigue insistiendo en esto. Y escucha, aquí yo solamente he traído dos, dos citas que en diferentes lugares de los escritos del espíritu de profecía aparece esta, esta nota, esta insistencia de Elena de White. Pero escucha, escucha esto. Elena de White dice esto en sus escritos más de 11 veces.